Música Estamos llegando a Texas. Todavía estamos en Nuevo México, Santa Rosa. Ya no te acuerdas de los nombres aquí porque estamos... Lo que nos faltaba aquí para sacar a la muerte. Esa es la propina de la que he estado antes. Yo llevo 25 minutos esperando. Hay que darle siempre la propina cuando te atienden. Vamos a hacer nuestra primera llamada en inglés. ¡Qué momentazo! Cuando hablas con alguien de morros, pues con los gestillos y tal, bien, pero... Esto va a ser emocionante. Lo quiero compartir, ¿vale? Esto es como para Texas. A ver a los rec-neck, a los trabajadores del campo, ¿no? Como que el cuello rojo le dicen que tiene. Estar ahí dándole. En Canadá me cobraron 300 dólares. 300 dólares por poner un carburador que tardan media hora, ¿eh? Por poner los neumáticos, 200. Es que no... ¿sabes? No, pues hay mejor cogerte un hotero y hacerlo tú ahí, y meter la moto ahí dentro. Yo qué sé. David Corrales, I sented you a mail yesterday because I need some parts for KLR615. ¿And you have all the parts of this? Yes, sir. Those are parts that we stop and give every day. No, but can you give me the bill for this part? French brackets are 24 dollars. French brackets are 40 dollars. Okay, see you on Monday. Muchas veces en el viaje sucede que la gente te dice, vete a este sitio. Y luego ahí te dice otro, vete a este sitio. Oye, ya el tercero que te lo dice, dices, oh, ya me fastidiazco. El... Blue Hall. El agujero azul. No, pues es que es una romería, está la peña bañándose. ¿Lo vemos juntos o qué? Oh, pero tan fresquitos ahí. Ay, se tiran desde allá. Come on guys. Come on. Qué flojos. Si tienes ahí hasta socorristas, tío. Bye bye. No sé, tío. ¿Ves? ¿Ves lo que pasa a veces? Que te dicen un sitio... Ahora se te dijo cuando me dios la vuelta, ¿no? Lo viste tú. Y le aplauden y todo. Muchas veces te pasa esto. Vete a este sitio, vete a este sitio. Al Blue Hall. Y llegas aquí y dices tú. Y dices, aquí, ven aquí. Solo nos hemos desviado media milla de la ruta. Así que nos volvemos ahí. Además como nos estamos. Cuando hace frío o calor, lo mejor tirar al museo. Mira dónde iba el tío sentado aquí, eh. Allí tendría el óxido nitroso. Las palanquitas. ¿Será que se utilizaban para limpiar las carreteras estos carros? Mira, mira el display que tiene ahí. Como los del Dakar, wey. No sé, ¿será que es de verdad? ¿Qué marca es, tío? Excel. Este sí que está guapo, eh. Original, tío. Ahí la tienes. Mira qué guapa, tío. ¿Cuánto costará, tío? No sé. Seguro que es un precio bastante razonable. No tiene el motor. ¿No ves que la tiene con los ojos puestos? Qué bueno, wey. Mira, mira, tiene cuatro botoncitos ahí. Muy guapi. Hay una pila de coches por ahí. Vamos a meternos un poco en el museo este, que me está dando una testera, ¿sabes? Qué gusto el Thor, por Dios. We need a single ticket. ¿Se puede sentar uno aquí? Bueno, pues ya parece que el 66 se está cambiando, ¿verdad? Como que aquí ya hay más turisteo. Uy, es que por allá atrás, ¿viste lo que era? Una desolación total. Five dollars per person. A ver si están bien investidos, ¿no? Los mejores cinco dólares gastados de la historia, tío. Mira, tiene una matrícula aquí de Francia como que es la hostia, ¿sabes? Nosotros ahí las tiramos de la basura. En la restauración de vehículos, a ver, una cosa es restaurar el vehículo, que es como dejarle de origen, hay que aire tan rico. Y otra cosa es rehabilitarle, acondicionarle para que funcione. Restaurarles, desmontarle entero, quitarle la pintura y coger sus piezas, las que valgan, componerlas, ¿verdad? Y hacerle andar. Y rehabilitarle es como está este. ¿Ves? Que el coche está de origen, ¿sabes? Está como... Ostras, a mí esto... ¿Se podía tocar o no? Me parece que no. No, no se podían abrir las puertas, pero tocar sí. ¿Le ves? Entonces, ¿qué han hecho? Pues solamente han cambiado los frenos, habrán cambiado los segmentos del motor. Lo han rehabilitado para que funcione, pero el carro sigue igual, ¿sabes? Qué pedazo de troca de... Mira, mira, mira qué relojitos tiene. Tú. Con sus dados y todo. ¿No ves que tiene solo dos pedales? Es que, vamos a ver, en Europa los hechos automáticos han llegado hace cuatro días, como quien dice, ¿sabes? Siempre hemos pegado de palanca. Cadillac. Tú, ¿es un pedazo de carro? Mira, tiene... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis pasos, tío. Mira qué maletero tenía, tío. Por si matabas a alguien, tío, le echabas ahí y te deshacías del cadáver. Esto es la admisión del motor. ¿Le ves que es un tubo transparente? El interior que me cuenta. Guapísimo. Muy guapo. Asiento corrido, por si tienes que hacer algo, de persona mayor, pues aquí te arreglas tú. Esa máquina registradora que marca 35 céntimos, si la ves, esta otra que está aquí tirada en la esquina, de tabaco, cualquier otra parte del mundo estaría expuesto en la mejor sala del mejor museo. Aquí está ahí en la esquina y ya no hace más que estorba, ¿sabes? Luego están los colores, ¿no? Pues ahí ya cada uno tiene su gusto. Normalmente para distinguirse un coche es para tíos o para tías se ve en la gama de colores. Los coches que están diseñados para tíos tienen cinco colores, porque nosotros no vemos más, ¿sabes? El melocotón para nosotros es una fruta, no es un color. No nos distinguimos, tío, los del arco iris y alguno más por ahí. Mira este detalle. El pepino ahí metido tú para cortar el viento. ¿Qué? Con las flyers ahí. Con el techo cortado, tío, que eso sí que mola, tío. Mira, mira, que te vean tanuca y ahí con todos los relojitos y todo, tú. A ver, yo es que a los gringos les entiendo, tío. Es que los objetos también como que te llaman la atención, pero... Pues dan pocas satisfacciones, tío, a la larga. Menuda nave, güey. Necesitamos más presupuesto, tío. Mira, este se vende, tío. 45.000 pavos, pero no me parece caro, tío. Este es el que quiero yo, tío. Mi coche de compromiso es este. ¿Qué? El Mustang, tío. ¿Ves la diferencia? Este coche no está pintado, tío. Si está pintado, está de origen, tío. Este carro está rehabilitado. Se ve que los cromados han ido a menos. Este sí que está guapo, eh. Con la radio hay que guarrada. 250 house power. Mira la barbecue esta. Como la de hoy del mafioso canadiense, se hace una. Esto se lo tenía que poner yo a la KLR, tío. El Fujitío. Guapa, eh. ¿Cómo funcionaba? Pues el depósito estaba abajo en el suelo metido, obvio. El carro que hace para que no reviente. Y el gallo bombeaba aquí. Hacía succión y subía la gasolina. Y estos eran el número de los galones que tenía. Tantos galones, bombegüey, tal. Y después, por este tubo de aquí atrás, salía por gravedazo. No sé. Pero igual se lo pregunto, tío. Es porque es tan invertido, ¿sabes? Como que el uno debería estar aquí. Un galón dos. Pues no, aquí empieza el diez. Mira lo que tengo aquí para ti. Ahí le tienen. El Camaro Super Sport. Este sí que está guapo. No, tú. A ver, a mí me gusta el Mustang porque este, joder, claro, va a ser un poco corriente. Pero este sí, eh. Mira, a mí como es el pasado. Y está en la puerta. No lo he visto. Lo manda a narices. Había ya tras otro, eh. Uf. ¿De qué año es, güey? ¿Cómo es eso? 58.000 pagos, tío. No me parece caro, ¿sabes? Medel 69 es encima. Mira, mira, mira qué pasado. Mira cómo está levantado de atrás, eh. ¿Qué más da de qué año sea? Pues no da igual, no da igual. Si es de anterior al año 71, en el año 71 los gringos se ponen restricciones en la combustión, ¿sabes? A partir del 71. Todo lo que está antes del 61 es la entrega de potencia total. A ver, es una potencia de muerte más que un coche moderno. Pero lo da con la explosión de la gasolina, ¿sabes? Es carburación y explosión sin filtro, tú. Mira. ¿Ves ahí? En el 71. Esto siempre enfocando bien. Como que animaba a la gente, ¿verdad? A cambiar los automóviles ya. Hasta que en el 73, pues eso petó. Y lo que sucedió fue que se empezaron a importar coches japoneses. En su mayoría. Y toda esta zona en la que estamos andando ahora, en el Roosevelt, como que quedó prácticamente desértica. O tendía menos, ¿verdad? Y en la industria americana esos coches que fabricaban, eso no servía aquí de nada. Había que cambiarlo todo otra vez. Y eso es lo que nosotros venimos a investigar aquí. 58.000 pavos. Joder, no me parece dinero, tío. O sea, 58.000 dólares, ¿eh? No, menos todavía es menos. ¡Qué guapo es el güey! Solo hacen unas cortinas. Y aquí estáis. Y aquí está. Ya estáis. Y aquí estáis. Ya nos vamos. Eres. kilómetros de por medio. Vaya motitas aquí, tío. Me cago en la masalada. No tocar, dices. Mira lo que hay aquí tú. Una Abultaco, güey. Y la tienen aquí en el museo con el camaro. Es que yo lo flipo. Bye, 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 bye. Buah, qué chicharrón. ¿Damos un rulo por aquí fuera? La Abultaco la tienen en el guardo y son los pedazos de carros ahí puestos. ¿Lo ves? Y ahora va por la autopista. Va por el carril de la autopista. Así lo llegas a ver. Fíjate cómo copiaban la técnica a los indígenas. Tablas y después como con barro, ¿verdad? ¿De los años 40? Por ahí podría ser. Ahí estaba la letrina, la que no apestase la casa. Aquí ya venían los tachos a chingarle el motor. Fíjate cómo está la chapa, que está muy bueno, ¿sabes? Está para pintarle y echarle a andar. Americanos. En Rusia cuando hicimos la carretera de los huesos, encontramos ciudades abandonadas. Dormíamos en ellas. Con iglesia, con teatro, con todo. Nos llamó la atención cuando íbamos, ¿de acuerdo? Y preguntamos por qué estaban abandonadas esas ciudades. Y era porque tenía sistema de calefacción central. Y ese sistema de calefacción cuando fallaba se abandonaba la ciudad. Le sucedió una guerra fría porque querían poblar la parte del Pacífico los rusos. Entonces creaban ciudades, pagaban pocos impuestos y facilitaban la colonización de aquella zona. Esta es una caldera de una ciudad, de una pequeña ciudad rusa. Como ves, tiene ahí una cinta transportadora para subir el carbón para arriba, la pila de carbón. Allí tiene un poquitín de agua para el vaso de expansión o lo que sea. Ximeneorra que te parió y calienta agua y por todas esas tuberías que ves por ahí, lo lleva a las diferentes viviendas. Ya ves que hay cada edificio, ¿vale? Está alimentado por la caldera esta. Flipa, ¿eh? El trío que tiene que hacer aquí. Entra tú primero aquí, güey. Sí, esa cocina debe ser de los años 50. Siempre te hablo de los olojes, ¿no? Pues huelan míos. Aquí me he estado tirando petardos. ¡Ay, qué contilla somos! Todo lo queremos ver. Se me ha roto la cadena. Allá encima. Menos mal que estamos en la ruta 66 y está lleno de moteros solidarios y de bandas. Aquí hemos quedado, tú. Mira, tío. Trampió por el clip. Lo ves ahí. ¡Hostia, caliente está! Mira cómo es el asfalto, tío. El asfalto, esto pegado encima. Viste que ha roto por el clip. ¡Oh! Tú, dame un rato para arreglar esto, ¿vale? Le pongo otro clip y seguimos. Te fijaste que antes llamábamos por teléfono para comprar una, ¿verdad? Mira por qué era. La fluorescencia programada. ¡Joder! Aquí pega la testera, encima muerta. Siempre llevo el recambio, pero este recambio es de rines. Y la cadena que yo tengo, no. No sé si me servirá. Tiene que servir, ¿no? ¿O qué? ¿No hay otro? ¿Vale o no vale? No vale. No vale, pero le voy a meter un apaño, tío. Si me pongo otro en el inicio... Ahí le tienes, tío. El primer coche que pasa en media hora me hace así. Cabrón. No es que estoy aquí tirado para preguntar, hombre. ¡Joder! ¿Qué te cuesta, tío? Mira, mira qué ñapilla dice Aira, ¿ves? No creo que aguante mucho porque está retorcido, pero es lo que hay. Tú, cuando se te rompa la cadena, pues la mano en el embrague, ¿ok? No suentes la mano en el embrague. Siempre que tengas un problema de tracción o del motor, la mano en el embrague, güey. Si ves que tranca, pum, agarras el embrague. Pero aquí puedes bloquear la rueda, ¿eh? Bueno, pues nosotros recorrerla así. La vas a disfrutar más ahora, ¿sabes? Muy tranquilos, aquí. ¡Gracias! Los camposantos son los mejores vecinos. Buen sitio para dormir este, ¿eh? No tengo la necesidad. Ha habido tantas cunetas por ahí para mí solo. ¡Ey, tontón! Pues estas son las cosas que te pierdes de ver cuando vas por la autopista, tío. La autopista va a ver como con la trabada, tío. En las carreteras nacionales como que uno va más, va mejor. Va mejor, se puede decir más mejor. No. Pablo me la mide hasta el 79, ¿no? ¿De 79? Al 84, no me nega. No. 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 Nimitz time more. Estaba idea como de postar, ¿qué? Vamos a положar, este precio era muy tentador, ¿eh? A ver a que lavarse hoy a vida como me enseñó mi madre. El problema de ir a la cadena es que te puede bloquear la rueda, ¿sabes? No es ninguna tontería... ¡Que pijona madre! Que tiene cadena nueva. Debloquear la rueda te puedes acidentar. Parace, wey. Mira para acá. ¿Eh? Esto sí es original de la ruta 33, compañero. ¿Qué lujorzón, eh? Vamos al poner el aire acondicionado a fuego full. Bueno, vamos a ir a una vuelta por ahí. Vamos a dar un paseo. Bueno, cuando salgas del hotel ya sabes, tío, la tele a fuego y la luz encendida. Vamos a dar un rulo por aquí, para conocer como que está todo bien tranquilo, ¿sabes? Podría comerme unos choriquesos ahí en la habitación, pero como que el viaje consiste en vivir las experiencias, ¿sabes? La motocicleta que llevo, bajo mi punto de vista, tiene dos fallos. Uno es el Duki-Hee, la cadena del árbol de camones, ¿verdad? El árbol de contra giro. Y otra es que los cables del alternador pasan a escasos, yo qué sé, 7 milímetros del piñón de ataque, ¿sabes? De la cadena. Yo ahí se me ha roto y lo primero que miraba ha sido eso. Es que si te rompe eso tienes que abrir el motor entero. Y eso no está bien pensado, a los japoneses, les digo. Y entonces vamos a entrar aquí a este sitio, ya verás. Bueno, vamos a dejar de grabar ahora porque vamos a entrar, pero luego ya cuando bajamos el feeling ya empezamos, ¿sabes? ¿Sí, ok? Ay, qué pena que estoy solo aquí. Vamos bien que marías tú, compaí. Cuando llego a los sitios a comer, le pregunto por la especialidad de la casa. Es que me dé eso, tío. Pero cómo te pides el filete con verdura, güey, en vez de tomártelo con unas papas ahí bien ricas, bien frutas. Tú, andamos muy escasos de energía, ¿sabes? Me ves ahí cambiando la cadena y tal, pero estás ahí, yo qué sé, 20 o 30 minutos cambiando la cadena a la tercera y eso es un desgaste mortal. Tienes calar las cosas de la maleta, tirarte en el suelo, hacer todo ese rollo. Hay que procurar no gastar energía en cosas tontas, tío. El hecho de comer patatas o hidratos de carbono con la carne te provoca una fermentación en el estómago. Hay que cuidar bien la dieta para no gastar energía en cosas en las que no es necesario.